Gracias, gracias. Gracias. Pues vamos a comenzar. Bueno, acá está el título de nuestra charla. Como bien les ahorita nos introdujeron. Pues básicamente vamos a contar cómo es la contribución sin código, cómo lo hacemos con Linkerd y cómo lo hemos hecho en la universidad y cómo lo pueden hacer con otros proyectos de ciencia. Bueno, yo soy Sergio Méndez, soy profesor en la Universidad San Carlos de Guatemala. También soy Linkerd y Ambassador. Y me muevo bastante en la comunidad de CNCF y tecnologías Cloud Native, Kubernetes y todo eso que algunos de ustedes han escuchado. Y actualmente estoy trabajando como DevOps en YAL. Y yo soy Flynn de Boyant, donde trabajo por evangelista técnico. Antes de Boyant he trabajado casi 5 o 6 años en la comunidad Cloud Native. Claro, estoy contento para ser aquí. Te lo es un poquito de contexto. Hay Boyant, es la empresa que creó Linkerd también. Para que tengamos el contexto, vamos a continuar. Sí, entonces les voy a contar un poquito de mi historia. Cómo fue que aparecí en el mundo de la ciencia, tecnologías Cloud Native. Pues primero, yo como estudiante, vamos a regresar al 2007 cuando estaba estudiando aún. Bueno, terminé de estudiar en el 2007. Me gradué ya casi al final, en noviembre del 2009. Bueno, tuve mi primer trabajo entre el 2007 y el 2009, luego de haber cerrado. Después tuve como una temporada de emprendedor. Y empecé a experimentar. En ese entonces aún estaban los famosos hosting de sitios web, ¿verdad? Y estaba empezando como a aparecer los conceptos de ya no usar máquinas virtuales, sino usar servidores cloud. Empezó esa temática, apareció OpenStack. Después de eso, salió una oportunidad de dar clases en la universidad en el 2011. Y pues ya traía como que había empezado a investigar todas esas tecnologías y empezar a experimentar. Y pues me encontré con lo que era Rackspace en algún momento y que era Cloud Computing. Empecé a leer las páginas de Rackspace. Y pues dije, bueno, daba clases, digamos, la universidad también lo usaba como un medio para obtener fondos para el emprendimiento. Y pues empecé a experimentar con esas tecnologías dentro de la clase. También paralelamente fui con un amigo a algunos viajes. De hecho, fui como que su traductor no tenía nada que ver con tecnología. Y en un momento yo me pregunté, bueno, pues debería ir yo a los eventos de tecnología de las cosas de Linux, digamos. Y después, paralelo que estaba dando clases en la universidad, pues me salieron algunas consultorías y aprovechaba también para como probar tecnologías como Docker. Y ya al final, pues ya empecé a experimentar con Kubernetes, tanto en consultorías como en la universidad. Entonces, la meta fue como incluir ese contenido para el curso, digamos, yo doy el curso de sistemas operativos. Entonces, una de las metas era cómo lograr unir todo esto y cómo enseñarles a los estudiantes algo práctico y sin salirse del marco teórico académico, digamos, pero que también les sirviera para el trabajo, algo más real. Y así fue que empecé a experimentar. Ha sido un proceso largo durante todo este tiempo. Yo siento que cuando aplico alguna tecnología, pues me lleva tal vez dos años y medio en que se actualice el contenido del curso. Pero ahí hemos ido poco a poco. Hasta ahorita ya estamos usando Kubernetes. Tal vez ya tenemos año y medio que lo estamos usando bastante. Dentro de esas charlas que fui, fui en 2017 a un Open Source Subject de Linux Foundation también, fue en Los Ángeles. Fui a un OSCOM que era de los eventos de Aureli Media en Portland, Oregon. Fui en el 2018. Una de las personas que me becaron para poder ir, yo soy guatemalteco, me dijeron y mira, ¿y por qué no haces una charla? Y en el 2000, a final de diciembre del 2018, mandé y sí me escogieron para dar charla en inglés. Era un gran reto porque nunca había hablado, dado una charla en inglés. Y pues aparecí en OSCOM, que fue otra vez en Portland, y pues di la charla. Tal vez no fue mi mejor charla, pero la di. También conocí COS a raíz de eso, porque ahí conocí a una persona de México que estaba involucrado con COS y pues me dijo, mira, que vamos a hacer un evento acá y justamente me encontré un formulario y también apliqué y que si me ayudaron a pagar el vuelo para ir a COS. Eso fue en 2019, que fue en Guadalajara. Después de eso, en la universidad, digamos, pensábamos que en algún momento, por ahí del 2002, 2007, estaba muy activa lo que era la comunidad de Linux, los famosos Linux User Group. Y tuvo como su despegue en esos momentos, pero murió, digamos, murió la comunidad en Guatemala. Y entonces yo, después de haber ido a todos estos eventos, dije yo, bueno, ¿cómo hago yo para revivir el espíritu en la universidad? Entonces me propuse empezar a investigar y cómo podía hacer un grupo. Quería hacer algo. Entonces encontré que Linux Foundation tenía la parte Cloud Native y estaba disponible crear un grupo de Cloud Native Community Group acá en Guatemala. Entonces en 2019 sentado en mi cama con la laptop, había lluvia. Ahí hice mi primer stream para empezar a crear comunidad y empezaron a llegar muchas personas. Salvador, de Costa Rica, México. Y así empezó como a expandirse un poco. También tomé el reto de ir a una Cubecom para decir, bueno, hoy sí, esta charla sí tiene que quedar súper bien. Y me aceptaron la charla para Cubecom de Europa, que era en Amsterdam, la volvieron online porque los temas de COVID. Y me fue muy bien. Yo dije, ala, fue una bonita experiencia. Y después a raíz de eso, pues como que se regó la voz, las redes sociales o algo así, me invitaron a hacer algunos podcasts, a meetups, participé en conferencias. Bueno, de hecho sigo participando en conferencias y ayudé un poco en lo que es la parte de estudiantes de CNCF, que se encarga pues de las tecnologías de Cloudnery. Y cosa bien sorprendente que fue que me contactaron para escribir un libro en el, en marzo del año pasado con la, con la editorial PACT y pues ya se logró también hacer un libro. Fue un montón. O sea, estaba súper ocupadísimo. ¿Qué es todo esto? Pues Linux Foundation tiene como subfundaciones, por así decirlo, que se encargan en cierta temática en específico. Entonces, la CNCF, pues como dice que es la Cloudnery Computing Foundation, pues se encarga en sí exactamente de lo que son las tecnologías Cloudnery. Entonces, trata de que sean neutrales, que los proveedores que están metidos ahí sean neutrales. No hay así como una finalidad así de vendor locking, digamos, que los quieran atar a una tecnología, sino que sea ese espíritu open source. Y pues la CNCF, podríamos decir que arrancó unos proyectos más grandes que tiene es Kubernetes, otros que tal vez algunos se han escuchado por Matthews. Nosotros que acá estamos representando Linker, Duna Service Mesh, Linker, Duna Service Mesh, y hay un montón de proyectos. Ahorita ha crecido mucho el ecosistema de CNCF y los proyectos que está ayudando a desarrollar. Entonces, acá hay como, bueno, este es un screen del sitio web donde, digamos, CNCF tiene como una etapa de madurez para sus proyectos open source. Empiezan como sandbox, después en un estado de incubación y después se gradúan bajo, digamos, los estándares que exige la fundación para su proyecto. Entonces, hay bastantes proyectos de CNCF para explorar con respecto a las tecnologías cloud-nere. Bueno, contándoles mi historia, qué es la CNCF, pues empecemos a lo que trata la charla, las contribuciones sin código. Pues, acá se trata de no hacer código ni de programar, sino que ustedes pueden participar dando charlas, así como yo lo he hecho, contestando preguntas en foros de Slack o en la red social que esté usando el proyecto de open source, poder crear posts, guías, videos en YouTube, realizar meetups y cualquier tipo de evento. Esas son las que les llamamos contribuciones sin código y todo eso va a llevar al proyecto open source para que lo puedan conocer otras personas y lo puedan usar. O sea, que no necesariamente hay que crear código. Cuando nosotros contribuimos de esta forma, pues se riega la voz de quiénes son ustedes y les pueden ayudar como estudiantes a generar sus habilidades técnicas como no técnicas. Pueden volver más atractivo su currículum o resume. Pueden conocer a más personas en el mundo. Por ejemplo, yo soy acá de Guatemala y estoy con una persona de México y Flynn es de Boston, cerca de Boston. Estamos conectados en distintos lugares y esto va a crear más oportunidades para ustedes de cualquier tipo y pues también les permite crear cosas, les da esa oportunidad de crear cosas en open source y hacer lo que les gusta también en algún proyecto que les guste en específico. ejemplos de contribuciones que hemos hecho pues está nuestra comunidad CloudNet y Guatemala está en Facebook tenemos por ejemplo un repositorio que hacemos actualizamos semestralmente con pues tiene varios forks varias estrellas varios contribuidores y básicamente implementamos un proyecto usando Kubernetes usando distintas tecnologías este fue una versión esta es la última versión donde usamos una conexión multicluster usando Linkergy para conectar dos clusters de Kubernetes y probar distintas tecnologías de los proyectos de CNCF lo apodamos USACTAR World Cup 2022 en honor al mundial que está ahorita en Qatar y ese fue la última evolución del último proyecto que hicimos que terminaron hace un par de días los estudiantes acá en Guatemala también yo creé algún material de ayuda para aprender Kubernetes slides que pueden usar en otros lugares algunas estadísticas de cómo lo han visto los estudiantes semestre a semestre cuánto la consultan y entre otras oportunidades para contribuir claro está la comunidad Linkergy que es Mesh que es una herramienta para probar ingeniería de caos ellos son de China también pueden abocarse a embasadores de CNCF como Bart Farrell que mueve bastante le gusta contribuir bastante en español Brad McCoy también así como Flynn Fei Manzou que era del proyecto de CubeSphere pero vieron que es interesante China está súper abierto al español Kunal que es de India también y hay otras personas más también la parte de los estudiantes de CNCF y la parte de Linux Foundation donde ustedes pueden participar en contribuir a un proyecto de forma pagada y hacen convocatorias anuales claro también está el famoso Google Summer of Code que varios proyectos de la CNCF siempre aplican para que estudiantes apliquen a este tipo de becas y pues obviamente eso mejora su perfil laboral de lo que hemos logrado Juan Pablo García pues ha participado en varios eventos de la comunidad estos son como las slides que usábamos en algún momento para esos eventos Brandon Soto también participó hablando de Kubernetes GitLab Josie Castillo pues él participó hizo una tesis donde hablaba de Linkerd que es Mesh y vieran que él participó en la en la Service Mesh con también habló en hablamos en una comunidad de la de Chaos Mesh que es de China y hasta allá consiguió un trabajo haciendo training para hacer training de Kubernetes como clase también algunos estudiantes participaron en KC de Spain el año pasado el de España hablamos del proyecto que hicimos acá están todos los estudiantes hicimos un Kubernetes Community Guatemala y pues logramos bueno hicimos un mes de convocatoria dos días uno para estudiantes otro para profesionales un wrap up hubieron 35 conferencistas 402 personas que llegaron cinco personas ayudando en streaming presentadores etcétera y todos eran estudiantes los que colaboraron unos ejemplos de los banners que usamos las charlas que hubieron o sea si ustedes pueden una clase organizar un evento de Kubernetes Community Days imagínense y el próximo va a ser el otro año en el 2023 en marzo el 24 y el 25 de marzo y pues con eso puedo decir que mis comunidades favoritas son Linkerd y Chaos Mesh han sido súper abiertas me han abierto un montón de oportunidades tengo ya amigos en esas comunidades ya no es solo contribuir sino que ya hay amistad ¿me entienden? es como eso es diferente y pues ahorita en Casa Spain de este año que va a ser el 15 de noviembre vamos a presentar nuestro último proyecto esto es como la última promoción de estudiantes entonces ahorita los dejo con Flynn de contribuyendo a Linkerd con Flynn Muchas gracias Vale Linkerd si no si no estáis familiar con Linkerd es la única ServiceMath graduada por la TNTF de modo que está considerada tan madura y fiable como Kubernetes su mismo la próxima slide por favor gracias si ya no sabéis cómo funciona una ServiceMesh aquí tenemos un cluster típico de Kubernetes con un ingres que permite acceso afuera del cluster adentro de la cluster y unos servicios adentro del cluster que hablan uno al otro cuando instales una ServiceMesh la Mesh inserta un proxy al lado de cada servicio y los proxy se hacen cargo de todas las comunicaciones por la red adentro de la cluster de modo que pueden mediarlas para mejorar seguridad y fielabilidad y observabilidad de la aplicación entera como decía antes Linkerd es la única ServiceMesh graduada y es muy popular pero no creemos que esa popularidad es debido a la elegancia del código de Linkerd creemos que es dedicado es debido a su enfoque en simplicidad para los usuarios es muy sencilla empezar con Linkerd y además es sencilla mantenerla después de empezar y tenemos mucho esfuerzo a Buent en preservar esta simplicidad la próxima slide el próximo slide una parte de mantenerla mantener esa simplicidad es educación para los usuarios podéis ver aquí en la página web de Linkerd que no hablamos mucho sobre el código pero sí hablamos sobre la documentación la comunidad el blog todo sobre educación y comunicación esos dos son muy importantes durante toda mi carrera he visto muchos programadores que no entiendan que tan importante es la comunicación es muy importante y es una buena manera para una buena manera para hacer un impacto un impacto en la comunidad la verdad es que las contribuciones sin código parecen mejor que las con código para mejorar la comunidad y las carreras de vosotros porque por lo general la gente de la comunidad recordará los que contribuyen a la comunidad más que los que contribuyen al código gracias para contribuir a Linkerd participaron en nuestro Slack siempre es muy útil siempre hay personas aquí con preguntas y participaron en Slack es una buena manera para ayudar la comunidad de Linkerd el repo Linkerd 2 es mejor para aprender y entender cómo funciona Linkerd pero este repo es principalmente para contribuciones con código el repo del website probablemente es mejor para contribuciones sin código como la documentación y otras cosas perdón adelante por favor gracias otra buena opción otra buena opción es contribuir al glasario CNTF este es un buen recurso especialmente para los principiantes pero aún no hay muchas traducciones en español y entonces sería una manera de hacer un gran impacto en la comunidad edad y vale se rió perdón está muteado ahí perdón ya se brincó ahí está entonces por dónde pueden comenzar esa sería la pregunta pues podrían visitar el sitio de CNCF donde hay linker 10 uno de muchos proyectos que están o chaos mesh es otro que está muy bueno pero pueden ustedes buscar en CNCF en el sitio ahí donde está la parte de proyectos y ver digamos podrían ustedes explorar qué proyecto les gusta y empezar a comunicarse con esa comunidad entrar al Slack presentarse ver qué hay ver el Twitter el Git y todo esto pueden ustedes buscar el proyecto que más les guste Linkerd está súper abierto a que ustedes puedan contribuir bueno yo soy un ejemplo de contribuidor sin código casi solo yo soy de apura charla bueno también quiero hacer con código creo que esa va a ser la meta del siguiente año pero sí estas comunidades están súper abiertas el idioma no es barrera muchas veces hay también representantes latinos ahí que ustedes pueden comunicarse mucho mejor si tienen un inglés porque van a conocer mucho más personas y el inglés se ha vuelto como que ese idioma universal por ejemplo que es personas de china es en inglés hablamos entonces es bien interesante cómo ustedes pueden conocer personas de un montón de países que ni se imaginan y todo por estar en esta comunidad o sea es súper súper interesante cómo pasa pero por seguro hay muchos hispanos hay unos hispanoparlantes que trabajan con Boynt y si quieres hablar español y con preguntas o con ideas está bien sí o sea como cuenta Flynn Alejandro creo que es el que está en Linkerdue ¿no? Alejandro creo que la verdad la verdad es que mi español es lo peor de los que hablan español en Boynt pero sí de hecho Flynn también está como que el reto también compartir en español entonces por eso lo tenemos acá yo nuestro invitado ahí de parte de Linkerdue para presentarles el contenido y pues tal vez ¿qué pueden hacer para animarse a ver qué está pasando podrían ir a visitar el Kubernetes Community Spain que está acá en Link y ya va a ser ahorita la otra semana y nosotros vamos a hacer un evento el siguiente año en marzo donde va a haber un día de contribuidores bueno de charlas por estudiantes y otro día de charlas solo de profesionales pero regularmente ha habido personas de cantidad de lugares de países entonces están súper abiertos invitados a que colaboren ahí si quieren seguir el twitter para ver cómo van las fechas las convocatorias y todo esto